Creo que se me ocurre dónde está. ¿Ese cadáver con el que te topaste antes? Sí, espero que no fuera ella. Yo creo que sí. También era pelirroja, ¿no? O por lo menos estaba ahí... Toda por... Si tengo el mapa actualizado de esta área. Vamos a suponer que sí. Entonces tengo que subir... Precioso, ¿en serio? Precioso, ¿qué? Aquí fue donde empezó todo, ¿no? Ella tenía ganas de venir acá desde hace rato. Pero no. Es la parte opuesta del barco. Estoy en el fondo y lo que quiere ir a la otra parte. Estoy en la popa, quería ir a la proa. Parece que no me olvidé nada. La primera vez que anduve por aquí. O a lo mejor no te ocultaban mucho, si tanto. Lo no. O a lo mejor. Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, mierda! ¿En qué me atoré? ¿Me pude escanear dos veces? ¿Qué todo? ¿Se puede escanear dos veces? Una antes de matarlo y una después de matarlo Esa no me la sabía ¡No, mierda! No, mierda Ah, eso de escanearlo dos veces Como que fue un glitch o algo así Si lo pudiera replicar cada vez que yo quisiera Sería genial ¿Cuántas veces he encontrado ya esa huella? No, mierda Ah, se escuchaba como que había detectado Había sacado esto de aquí ¿Qué era? ¿Munición de pistola? Estoy en la parte de atrás Pero en la parte del medio del barco nunca he estado casi Marca un puntito negro en medio de... Círculo de un ángel Lo que significa que está más abajo o arriba de mí ¿Está arriba de mí? ¿O abajo? Ok Tampoco de uno ¿ibiara recaean? Un árbol ¡Vamos! ¡Vamos! Magnificante ¡Vamos! ¡No! ¡Pôs un plan! Acá había ítems también Donde había una Hierba verde por aquí Aquí salió un guay, pero ¡Ay, cabrón! ¿Me ves, Chris? Y él no ocupa de ayuda a nadie Unición de ametralladora, pero No tengo ametralladora, ¡qué bien! Ahora sí ¿Qué tal? Una EP5 ¿Qué tal? Oh, oh, creo que ya mutó Esa maldita ¿Qué tal? ¿Qué pasa? De acuerdo, era por aquí. Ya no está ella. Encontrarlo fue bueno y fue atacado por un enemigo, malo. Ya perdí un ojo. ¡Oh! ¡Wow! 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 Me dijo a zombie. Creo que es la primera vez que se refieren a un enemigo como un zombie. No recuerdo que en algún otro juego has dicho, ¡Ah, ese es un zombie y lo tengo que matar! Esto debe ser nada más la traducción. Habrá que rejugar la campaña en inglés para ver qué dice Jill. ¿Por qué hablan como Smeagol? Pues bueno, que no creo que se hagan más, no sé si hay un enemigo. ¡Ay! 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 También lo esquivé sin querer. ¿Cuál será tu punto débil? Sigue, pero no me dijo adónde. ¿O seguir? ¿Será que me meta por el conducto? Solo para confirmar que no me tengo que meter en el mismo ducto de... Fue por ahí, ¿no? Entonces... No, en definitiva no. Bueno, pues voy a rastrearla por los enemigos que hay alrededor. Acá era empezado a salir un enemigo, así que... En teoría... Debería ser en esta dirección. No, 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 no. No, 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 no. Creo que fue el momento por esa munición de ZUP que dejé atrás. No, 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 no. Ah, carajo, tengo que cruzar. No, 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 no. No, 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 no. Diganlo. No, no, no. Me pregunten cooperativo cómo será, nos separaremos. ¿Quién estará haciendo lo suyo? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ah, caray, hasta ahí por medio ¿Dónde estás? Aparece Ah, ya llegaste Ah, carajo ¿Vieron cómo se le abrió la cabeza como si fuera la tapa de un encendedor Zipo? Me chupó como la sanguijuela que es No, suéltame Tan guapa que eras y mira cómo acabaste Cuarenta y seis Debido a las limitaciones de RAM del Xbox Muchos elementos en pantalla tienden a desaparecer Como en todos los juegos Lo hacen para ahorrarse RAM Y algo de CPU también Y GPU Y este... Guácala, a ver nada más, vean Descansa en paz Hombre, ¿quiere que te empacheo? ¿Cómo decían? Jejeje Creo que lo pronuncié bien mal ¿Quiere que te empacheo? Algo así decía en Assassin's Creed Elección Ok, ahora aquí se ve un elevador Amén ¿Saben qué? En vez de regresarme vamos avanzando más a ver qué hay. ¿Saben qué? No funciona, pero el otro sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bien, ese. ¿Qué? Anteriormente en Resident Evil Revelations. Este es el virus de Avis y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta. Malditos terroristas. Secretos descubiertos. Secretos descubiertos. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa con Beltro? ¿Qué pasa con Beltro? No estoy seguro. No tenemos nada. Ni una sola pista. Nada. ¿Qué? 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 ¡Gracias!